Entonces, la idea básica de Spencer es que este nuevo liberalismo tiene que combatir una injerencia al Estado espoleada por dos factores, la educación que acrecienta los deseos de la gran masa y el sufragio universal que empuja a los políticos a hacer promesas en campaña electoral que son incumplibles. Para Spencer la esclavitud futura es la propia del socialismo que va a imponer sobre la sociedad, sobre la sociedad política, sobre los empresarios, etcétera, una serie de leyes que son ilegítimas por el componente forzoso que tiene. Bien, frente a esas ficciones, frente a ese papel mojado de la legislación socialista, lo que va a estudiar, frente a ese derecho, Spencer va a imponer una serie de hechos, quiere revelar a través de una sociología darwinista una serie de hechos que son inviolables. Y esta es una de las, esta desde luego es una estrategia retórica más propia del neoliberalismo. Es decir, independientemente de lo que vosotros queráis, hay una serie de hechos que regulan el mercado, la sociedad y el ser humano que no pueden ser violadas, salvo, y cuya violación en todo caso conduce a Venezuela, a la inflación, al caos. O nosotros el caos. Esta es la posición, insisto, que van a asumir muy señaladamente los padres de la escuela austríaca de Neconomía. La idea que tenía Fomises de que el socialismo no solamente es que fuera poco recomendable, sino que era imposible. Es decir, Fomises en su famosa obra La condición humana llega a elaborar un teorema de imposibilidad del socialismo, como si el socialismo fuera una especie de ente inaprensible como Dios, cuya existencia o inexistencia se puede mostrar a priori, y no una realidad social que, bueno, que tiene sus defectos pero que por ahí va funcionando. Para Hayek, la pretensión de regular la economía es una fatal arrogancia, bajo la idea de que la economía es un ente incomprensible e incognoscible, al que no obstante debemos entregarnos porque la alternativa es la esclavitud moderna, ergo el socialismo. Entonces esta va a ser la estrategia intelectual, filosófica, económica del neoliberalismo. Entender que hay una serie de leyes fundamentales, de non plus ultra, sociales, económicos y políticos, y que deben ser estudiados y analizados desde un punto de vista puramente empírico. Inicialmente, Spencer cree que esas leyes se encuentran en la sociología, las leyes del contrato, la división del trabajo, la limitación ética de la acción, y el giro que van a imprimir los austriacos, estos sí, padres netos del neoliberalismo, es que la disciplina que va a establecer los límites de lo factible o no es la economía. Spencer es interesante porque se podría decir que en Spencer emerge la sociología típicamente británica. Cada país tiene un sociólogo que ha dado, por así decir, su forma a la escuela local. Y quizás el drama español es que no ha tenido ninguno de estos. En Francia el modelo es el de Durkheim, en Alemania Weber, y en Gran Bretaña el de Spencer. Cuando se habla de Spencer, es uno de los primeros sociólogos que establece una diferenciación entre la sociedad moderna y la sociedad tradicional, esa es la terminología suya, diferenciando entre una sociedad tradicional regida por la coerción, por lo que él denomina los estados militar-clericales, y una sociedad moderna basada en el libre intercambio voluntario, que sería una sociedad comercial-industrial. Pero, si se ve, esta es la retórica liberal-utópica que sigue en el presente por parte de liberales o socioliberales, como es el caso de Escotado. Cuando Escotado entiende que los izquierdistas son enemigos del comercio antes de enemigos del salario o de la plusvalía o de cualquier otra cosa, cuando, como es sabido en Marx, la plusvalía no tiene que ver con el comercio, es decir, tiene que ver con la esfera de producción o con la distribución, pero bueno, esto a Escotado le da igual, porque cuando habla de Marx, de todas formas, acude a las típicas historietillas biográficas de toda la vida, de que Marx un día se explotó un forúnculo y dijo, los capitalistas pagarán por lo mal que lo paso y todo ese tipo de cosas. Entonces, es Spencer el que establece esa terminología que refluye en la teoría postmoderna. Y aquí poco a poco vamos viendo la conexión entre los temas de nuestro curso, es decir, la globalización está intencionalmente vinculada con el liberalismo, porque el liberalismo es una ideología global, es una ideología que establece una diferenciación muy clara entre el imperio y el colonialismo, y esto del neoliberalismo también tiene una relación con el postmodernismo, porque el padre del neoliberalismo es el primero que establece, no el primero, sino el más importante sociólogo, que cree que la diferencia fundamental no está entre el feudalismo y el capitalismo, que es la teoría de Marx, sino entre la sociedad tradicional, clerical-militar, y la sociedad moderna, que es basada en el libre intercambio en el comercio y en la industria. Vale, entonces, como dice la Valde y Dardot, las dos características distintivas de Spencer que heredan los neoliberales en el siglo XX, es por un lado esta realinación de poderes o de fuerzas, el enemigo ya no es el rey sino el parlamento, y su pretensión de legislar sobre toda la sociedad, establecer una serie de leyes, pero sin tanto científicas, sobre las cuales el rey no solamente no tiene legitimidad de intervenir, sino que no puede intervenir, porque son realidades tan duras o incomprensibles como las que regulan la teología o la física, y la segunda característica del neoliberalismo de Spencer, pero que como ya hemos visto, estaba previamente en los liberales hispanos, es entender que el principio de competencia es el principio que debe regular la sociedad en su conjunto, no solamente en relación con otras sociedades, sino internamente. Yo estoy bastante de acuerdo con el análisis que hace la Valde y Dardot del neoliberalismo como una racionalidad gubernamental que entiende que la competencia es un fin en sí mismo. Pero me parece que se equivocan al darle tanta importancia a la competencia, porque la competencia es un principio asumido por prácticamente todos los filósofos prácticos desde Hobbes en adelante. Lo interesante es cómo en el siglo XX esa competencia se articula de una manera financiera o mediante el principio del endeudamiento, o una serie de mecanismos económicos concretos. Porque insisto que la competencia, como elemento necesario de la sociedad humana, es algo que está en muchos teóricos y no solamente es algo exclusivo del neoliberalismo. Entender que el principio de competencia es el que defina sujeto neoliberal, como bien me planteó Javier, te llamas, ¿no? Juan, perdón. Juan me mandó una pregunta, perdón por hacer este paréntesis, pero esto creo que es importante justo ahora que estamos hablando de la validad dot. Él me mandó un correo ayer preguntándome por el libro este de la validad dot, preguntándome por aquello que queda fuera del sujeto neoliberal, ¿no? Es decir, si lo que defina al sujeto neoliberal es que se rige por el principio de competencia, ¿qué es lo que queda exactamente fuera del principio de competencia? Claro, porque también los movimientos emancipatorios son competentes y eficientes en la medida en que contribuyen a emancipar al sujeto político. Es decir, el feminismo también tiene un principio de competencia. Véase que las mujeres superen competitivamente el techo de cristal. Y el ecologismo tiene un principio de eficiencia. Véase maximizar el reciclaje eficiente de los recursos. Entonces, si se entiende que la competencia y la eficiencia son los dos principios medulares del neoliberalismo, entonces no hay alternativa al neoliberalismo. Todos son modulaciones dentro del neoliberalismo. Ya digo que yo creo que es excesivo. Es decir, evidentemente, detrás del principio del endeudamiento hay, que yo creo que sería lo central, detrás del principio del endeudamiento, que es un poco la hipoteca del futuro, en beneficio del presente, hay mucho de maximización de la competencia y de la eficiencia como principios vectores, pero la competencia y la eficiencia les desborda. Es decir, creo que sería excesivo definir el neoliberalismo tan solo por la competencia pura y dura. En Spencer, desde luego, eso está ahí. La razón por la cual se debe promover el libre mercado es porque permite la selección de los más óptimos. Gracias.